Crear sistemas, que es el último panel de acá, que son unos pequeños ingrames De acá tenemos varios sistemas distintos, que son sistemas complejos de iluminación De efecto de una cintiposa Y tenemos bípedo Estos dos, Bones y Bíped, sirven dentro de 3D Max como hueso Bípedo sirve para personajes que caminen dos patas O bien nosotros podemos deformar esta jerarquía de huesos que viene hecha Viene un personaje hecho con la jerarquía completa de huesos Tenemos la columna, los brazos, la cabeza, etc. Y esto nos puede ahorrar mucho trabajo a la hora de nosotros animar y hacer Cosas rápidas Sin embargo, no todos los programas tienen un bípedo Y el bípedo de por sí trae algunos, pasan algunos errores como en este caso Yo estoy girando acá y se empieza a deformar y ocurren Bueno, weas que el señor cordero utiliza para su animación Ese es uno de los grandes problemas que pasan con el bípedo Que a veces se pone web Entonces lo mejor es generar huesos por nosotros mismos Como cualquier otro software 3D lo haría Entonces nosotros tenemos acá huesos Voy a pincharlo Y voy a dibujar un hueso para la cadera Y voy a cerrar El problema es que ahora en este momento el hueso que acabo de dibujar es solamente pequeño Así que voy a borrarlo nuevamente Voy a borrar esto Y voy a seleccionar el hueso nuevamente Y acá en los parámetros de acá abajo voy a aumentar el tamaño Para poder verlo Ponerle 10 y 10 En altura y anchura Y por ahí ya puedo verlo Igual es poquito pero es mejor que antes Entonces el primer hueso que yo acabo de hacer es el hueso de la cadera Que va a ser el jefe o el padre de toda mi jerarquía de huesos Ahora vamos a ver más adelante que significa esto Yo voy a ponerle nombre a este hueso para que no sea Bound01 Voy a ponerle cadera Es importantísimo que se costumben a ponerle nombre a los huesos Bien Entonces yo acá acabo de hacer este hueso de cadera Y por su defecto me hace este pequeño huesito acá en la punta Este señores es sumamente importante que exista este hueso Ni por nada se les ocurra borrarlo Déjenlo por ahí que no lo mueven Sino afuera del modelado No sé Pero no lo borren Si lo llegan a borrar La jerarquía de huesos se destruye Así que es importantísimo que este huesito El tip bone que se llama Lo dejen ahí siempre No es necesario que le pongan nombre y nada No es lo mismo Este sí Este es el hueso que no existe Cadera El hueso de la cadera Bueno El hueso Tiene una orientación Que va desde la base Que es donde la dibujamos Y termina en la punta Que es hacia la dirección que nosotros le decimos nosotros En este caso Yo hice la base En esta zona aquí Y lo tiré hacia afuera Está apuntando hacia Lo que sería el trasero en este caso del gato Estoy acá del centro Hacia afuera Voy a generar más huesos Para el bicho completo Voy a dibujarlo desde aquí Pero en la otra dirección Entonces les voy a explicar bien por qué Por ahí Un poco más de arriba Y ahí Cierto No importa si los huesos todavía no los dibujaron bien Después los vamos a poder arreglar Entonces que más o menos ¿Siempre tiene que sobresalir la punta? Lo ideal es para que no joda Así que lo ideal es que sí sobresalte Después le vamos a quitar las propiedades de deformación Bien Tenemos ahí Cadera Que acabo de dibujar Que siempre es mirando hacia abajo Luego tenemos La columna O base de la columna Base Columna Luego tenemos acá Lo que sería Columna O parte del tronco En este caso Y luego tengo cabeza La idea es que faltó acá un hueso Para el cuello A ver No se lo voy a hacer Ahora faltan huesitos para las patas Voy a dibujar las patas siguiendo este patrón Poniendo los huesos Justo en los bordes De las articulaciones Así voy a tener una buena deformación A la hora de deformar este gato O las patas Lo mismo acá Ahí Al codo Muñeca Si yo pongo en perspectiva Vamos a ver que los huesos Que acabo de dibujar Deberían quedar al centro De el modelado En el caso que no quede así Significa que el modelado Está chueco Como en este caso Así En el pivote Al costado Voy a tratar de arreglarle esto Perfecto Centrar al objeto Ahí está Y voy a poner al gato En el eje X Durante cero Ahí Ahí quedó bien al centro Para aquellos que tienen el pivote Desentrado del objeto Se van a Jerarquía Que es de ponerle acá arriba Afectar solo Pivote Y después Alinear Acá donde dice Adivineación Centrar al objeto Y automáticamente Poner el pivote Al medio De su modelado Si se fijan Tenemos acá Las patas Que yo dibujé Me las tiró Justo al medio Eso lo que voy a hacer Es correrla Para que Calcen con Las patas Me falta La última cosa Que es la cola Y la cola También van a ser Hacia el otro lado Como El El Ahí Entonces ahora tenemos Cola Ah Voy a poner las patas Los nombres De las patas Y por Fremont Rampo Vierna No sé Como se llaman las patas De las patas Si estoy poniendo Person Y dedos A lo importante Poner Punto R O punto D Por derecho O right Vierna Punto R El ideal es que ustedes tengan El mayor orden A la hora de Tener los huesos Que así les va a ser Más fácil Poder Animar Dedos R Entonces acá Hombro R Brazo R Y pata R Señores deténganme Si van quedando colgados O tienen alguna pregunta No se queden ahí Mirándonos Hola 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 Pero tengo la alegría de una nueva vida Claro Punta La hora Acabo de poner nombre a todos los huesos Señores Esos jamás se olviden de colocarle nombre a todos sus besitos ¿Dudas por la coloración de los huesos, señores? Señores Vamos a checar los huesos Vamos a eso Vamos a eso Una vez que ya los hayan dibujado Y no se sientan conformes Se puede arreglar esto Pero esperen su poco ¿Alguien tiene dudas de cómo colocar los huesos? Cómo dibujarlos En qué dirección Etcétera Yo tengo la consulta ¿Cuántos los huesos están tan a la orilla y en las patas? En las patas Esto Esto se hace para que Al momento de que se doble la rodilla Tenga Es como la vida real Si te fijas En la rodilla El hueso está sumamente pegado a la piel Entonces eso hay que quitarlo también dentro del modelado Y eso va a ser más fácil La dobleza De la rodilla De la articulación Funciona mucho mejor Y sobre todo También le estamos dando las direcciones Que tienen que tener los huesos Entonces a la hora de nosotros ponerle Y acá Que son ciertos Que nos van a ayudar Para poder arreglarlo Los huesos van a saber Donde doblas Entonces por eso Por todas esas cosas Se ponen de esa forma